buenos días puerto rico buenos días mundo aquí entrando a tertulia mero con lo que me encuentro esto es un coqui bajarlo por aquí para sacarlo dando en su en su hábitat para que no sé para que no se muera saca la bailar le diste gracia en el día de hoy dale que estás a tiempo estamos vestidos iguales el gorlo se fue por ahí ya mismo a recortarse de la chola esa que tiene gigante más cabeza con más cara que un peso en perra frieta y saca la bailar va bien va bien así para el temblor que tiene que haría azúcar alondra también ahora no le tenía miedo al coquilla salió corriendo me da igual me da igual que podemos hacer como te caes se haga la bailar oye que lo que tenemos para el día de hoy estoy sacando la mitad gente y sacando la mitad con el gimnasio me tienen no sé qué le pasa a carlito que va a ir de hoy tiene un mensaje para carlito hay un mensaje para carlito hay un mensaje para carlito de parte de carlito este que más tenemos por hoy mucho dolor honestamente mucho dolor estos maestros se han enfocado en las piernas 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 y entre dolor de espaldas piernas y la lesión que ya yo tenía de los hombres muchas gracias de los hombros muchas gracias a Luis Martínez yo estoy igual gracias a carlito a carlos también que no era estamos por ahí estamos por ahí estamos bregando un parcho me suena poner en el hombro que más a mí me está aquí por que estoy como que durmiendo mal no sé no sé que más tenemos este muchas gracias a doña Nami por la cena de ayer espectacular todos los días todos los días saca un ratito de su tiempo para no dejen de ir a mi casa por favor para seguir comiendo no gracias no gracias este agua si no no le duelen las nalgas y hay menos los ovitos tú sabes mira rápido se pone en el gráfico aquí hay que más a la dosis hay que darle pero hay que darle gracias a carlos por habernos conseguido la cita de lema de rai para este de ahora para ahora de ahora para ahora porque no soporto el dolor lo sé la verdad que no esté en el chavo no esté en nada eso está en el conexión y buenos amigos buenos amigos eso es ahí conocer a los que conocen conocer a los que conocen o tener buenas amistades sí señor abonen su jardín exacto lo que siembran lo cosecha abonen su jardín tenemos un mensaje para ti de parte de Carlitos o te cambias el nombre tú o te van a ir a buscar a donde sea te voy a buscar te voy a encontrar eso pregunta la ficha de nacimiento 2 de mayo de 1971 nació este prócer o sea que yo nací primero que ese nombre se lo copiaron así que brega con eso papá ay Carlitos mira Carlitos hace ejercicio toma para que goce bueno él se veía muy convincente de que el nombre te lo tienes que cambiar tú yo no sé qué tú vas a hacer tiene un guardaespaldas allí que no está fácil el pelotero mi amigo mi amigo mi gran amigo tu hermano tu hermano tu hermano sacala a bailar yo tengo un guardaespaldas también sacala a bailar que Medina Medina no 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 es Medina Puyi y Corta estamos hablando Puyi y Corta Puyi y Corta Puyi y Corta mensaje positivo para hoy no lo guardaste ah si lo guardé pero está guardado ahí pero está en el uno de los chats no no está en el chat yo no creo que lo había enviado y la dosis de hoy la escucharon la dosis la dosis de hoy la escuchamos cuénteme todo tiene que ver con el día de hoy con el día de hoy con el estrés con tú sabes no puede estar si es importante nosotros poder realizar el hecho de que vivimos el momento de que vivimos el día que mañana no tenemos por qué preocuparnos por mañana porque mañana es incierto ok aquí se dice esto es simple es sencillo o sea vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo hoy como yo me levanto esta mañana gracias señor por darme un nuevo día más de vida gracias señor te deseo te pido por favor que este sea el mejor día de mi vida y cada día lo propio ok de alguna manera u otra o sea tú vas a tener un día excelente si tienes alguna situación estás atribulado por algo tienes lo que sea o sea date 15 minutos para trabajar con la situación realízala y échala a un lado y dedícate a tener un buen día eso lo haces hoy lo haces mañana lo haces pasado hoy nosotros oramos por tu salud por tu salud cuando decimos salud hablamos de todo lo que conlleva la salud salud física salud emocional salud financiera salud en tus relaciones interpersonales salud en tu trabajo salud en todo ámbito que rodee y circule tu vida a ti que nos ves en la mañana oramos por ti creas o no lo creas oramos por todas las personas del mundo oramos por la paz mundial oramos por la sabiduría de verdad que mira mi deseo mi deseo es la paz mundial después nosotros después tienen que ver nuestra nueva barista lissandra 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 todavía yo el domingo yo ayer estaba firmando el cheque de nómina decía lissandra quien es lissandra todas las semanas firma un cheque nuevo sacala bailar volvemos sobramos por tu salud no voy a decir nada más para que aquí Mr. Guavate sacala bailar que más carlito algo más que tú tengas que caramba tan bonito que estaba el mensaje positivo que tenía y no lo si hermano dos tres probando doyte mi teléfono porque Antonio no yo no creo yo no creo que otra vez eso está bien eso está bien porque hay que desconectarse de esa extremidad que todos hemos creado y de esa dependencia que hemos creado el celular y estoy tratando de zapatearlo un poco así que si me llamaron o me escribieron y no me consiguieron you got away tienes que esperar sigo y mi que más carlito no estoy riendo carlito donde conducen tus caminos en el mes de diciembre a despedir el año esta vez nevada nevada las vegas nevada carlito va a despedir el año en las vegas nevada con frío si señor si señor nosotros por ahora permanecemos en el área de guabate sacala a bailar a ver los fuegos artificiales que se ve espectacular el de acá arriba oye ayer encontré un spot nuevo en mi casa digo no es nuevo no es nuevo pero no te lo habías disfrutado para que tú veas como vivimos nunca 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 en la vida para que tú veas como vivimos que detallitos tan simples como ese te sentaste ayer en esa esquina y te dijiste wow está en los stories y en menos de en 21 minutos o sea subí un reel y en 21 minutos ya habían 500 views que bien este a mí me pasa a veces conduciendo el carro por ahí veo cosas que paso por ahí algún sitio todo el día y digo caramba yo no había visto eso de verdad mira algo bien importante a veces nosotros tenemos las cosas y las pasamos por desapercibidas o sea y tú no sabes los valores tú no sabes las cosas tan tan hermosas que están mira al lado tuyo entiendes o sea que las tienes ahí y no te das cuenta posiblemente tienes que pasar por alguna situación buscar un sitio donde realmente como que expresarte lo que tú quieres votar y lo encuentras y lo encuentras y encuentras como que esta pasa como que dice wow a mí me gusta a mí de lo más que me gusta de mi casa es el deck yo me voy a ir al deck pero nunca estoy ahí pero lo más que me gusta es eso yo tengo una bocinita portátil la subí ayer oye me quite básicamente toda la ropa porque lo iba a bañar y la cancioncita era y quítame la boteca no la cancióncita era la cancioncita era de la de Blue Oyster de verdad que Oye, hermano, ¿te no te das cuenta? Todas las luces, todo sidra, esto, lo otro, el green de gol se ve espectacular. Qué bien, qué bueno que lo tuviste a disfrutar. Subí las piernas hacia arriba, a poco ya quedó dormido, escuchando buena música. Phil Collins. Phil Collins. Ah, que a la bailar, como lo conocemos. Qué bien. De hecho, la canción de Paradise se quedaba y yo dije, bueno, ese es el paraíso que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Así que, crea tu espacio, crea tu área. ¿Qué área tú escogerías en tu casa? Yo ya estoy trabajando en ella, hoy le damos otros toquecitos más y poquito a poco voy trabajando en mi área de él. Y la ventaja del área de él es que se ve desde mi casa, que si yo veo que el televisor está prendido. Él baja. Él baja, baja, me llevo mi botellita. Las luces, las luces. De hecho, ya hay unas cuantas botellas, yo tengo un inventario en tu casa a ver qué ha pasado. Se acabó el video. Se ve un excelente día. Pásenla bien. Coméntame aquí, ¿cuál es el sitio especial que tú encontraste en tu casa? Sácala a bailar.